Mira el tío, el dorao es el papá de todos. Mira ese, ahí está, dorao. Ese, 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 ese. Ahora hay bien. Mira esto. Mira los que hay, chaval. Luego esas fotos molan así. Chaval, mira aquí. ¿Qué te pica el ojalde? ¿Qué te pica el ojalde? Vamos a camiseta. Y las mañas también. Casió tú. Está subestente y te cae. Vaya, vay, 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 vay. Vaya, vay, 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 vay.